¡Buenas! Estoy diciendo al Nunu que venga a ayudarme Porque le van a invadir su Le van a invadir su Vale, su blue Entonces que venga a hacerse Su red y ya está Perdón, su blue y ya está, ¿vale? Así que nada, gente Vamos a echarle una manecita Este se cree que no lo hemos visto Pero no pasa nada Porque va a hacerse Va a hacerse el objeto súper rápido Y vamos a poder tirar Venga, gente Vamos a traer aquí al tío Shinged Venga, ahí está Venga Y nada, vamos a empezar aquí A ir a tope A tope de power Vale No quiero perder minions Bien Vale Tenemos que tener cuidado Cuando tenga cargado el tercer ataque Porque sabéis que nos levanta Y eso tenemos que esquivarlo también Vale, gente Joder Pensaba que eso no me daba Venga, vamos, vamos No pasa nada, no pasa nada Venga 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 Venga, poquito a poco Vamos a ir degastándolo Tengo que esquivarle las Ws, gente Tengo que esquivarle las Ws, gente El level 3 Hay que tener cuidado Eh, que lo matan Madre mía Madre mía Venga, va Venga No pasa Buena Buena Se ha ido la pinza Pero no veas Y vamos ahí, gente Porque no quiero jugármela Que venga el El Master G Y nos mate Pero no pasa nada Vamos a hacer ahora esto de aquí Y las botitas Y vamos a pillar un pin de estos Vale Este tío está un poco loco Porque se ha venido Venga Bien Ahí lo hemos jugado un poco mal ¿Vale? Vale Aquí vamos eso Y de buena cura él Cuando nos recuperamos un poquito Vamos a perder aquí un par de minions Y vamos a volver A ver Tenemos que llevar cuidado con el Master G Que va un poco Fit Hemos gastado un par de potis Pero no pasa nada En el late Lo que pasa es que en el late En el chino no veas como pega ¿Sabes? Muy bien Esto va Ven aquí Venga vamos Si se tira A por mí Está muerto ¿Eh? No Vamos Están llegando mensajes Porque mi compi Se ha quedado feca Y no sé qué le pasa A ver Vamos a ver Vamos a ver qué le pasa A mi compi Trueno Gente Cada vez que juega Cada vez que juega Vale Hemos subido antes de level que es Pero No pasa nada Venga Se ha reconectado compi Vamos Venga Vamos Vamos Bueno Vamos a pillarnos esto Ahora no vamos a pillar gente Esto de aquí Porque el relay Es muy importante Para este hombre Y nada gente Volvemos para Volvemos a la acción Volvemos a la top line Ya sabéis Cualquier cosa Cualquier comentario Me lo dejáis Valga la redundancia En los comentarios Pues Rayman Que esto es lo otro Vale Vamos a avisar Que este no está Aunque bueno Ahora mismo tenemos Ahora mismo no tenemos Ni mid lane Ni mid lane No tenemos Pero Este hombre debería Dejarse la jungla De momento Vale Chino no sé ¿Dónde está? Mira Ahí está Chino Ahí está Chino Bien Buena Papá Vale Vale El chino va a venir Por aquí O sea que hay que Llevar cuidado Joder Me llevo un lío Con la Creo que la llevo Puesta y no Y no Mira Al final no está el chino El chino está por ahí Venga Está aquí Y nos va a venir Especial A ver si viene Estefano Venga No gente No nada Está comiendo mucho daño Chino Venga Venga Ay Ay que te pudres Venga Vamos Si es que está Está ahí Quiere Quiere matarme Gente Vale Decimos esto Esto Y A top Venga Ahí Vale Ahora mismo Van a hacer falta Que vengan A por mí Dos Vamos Limpiando Madre mía La Oriana ya podrá Quiere que venga Por mí Pero no viene ¿Juego ya? Venga 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 Seguidme 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 Chicos Ay Pues nada Gente Vamos a reventar Con el tío Singed En la línea De top Lo que pasa es que tenemos que llevar cuidado Madre mía Madre mía Esto va a ser una bacanal Gente En las otras líneas Esto está siendo una bacanal Venga No pasa No pasa nada Vamos 4-0 Vamos bien Vamos para allá Y bueno Yo ahora mismo a este tío Lo reviento Este tío se está haciendo Bueno Se han hecho todavía las botas Las de mercurio Que le van a dar resistencia mágica Vale Ya tengo el relay Es que Así que es que le va muy bien Estoy empezando a ralentizarlos Voy a guardear por aquí Muy bien Venga Venga Vamos Vamos Bueno Bueno No pasa No pasa nada Aquí hay honguitos Estos no Bueno Mira gente Vamos a seguir aquí a tope Vale 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 Puedo ir a por este de aquí Vamos a seguir Vamos Vamos Corre Venga Vamos gente, nos estamos poniendo pero fuertes, fuertes Más fuertes que vinagre Vale Vamos a hacer esto de aquí también Ahora tenemos esto de aquí, gotitas Esto Ahora mismo el chimzao ya no nos va a hacer Un carajo gente Y tengo TV Tengo TV para reventar Vamos por allá Y el Y el sillo oscuro con 10 cargas Que pena Casi, casi, casi Quiero, te quiero No pasa, no pasa Eso es para que se me relajen Madre mía Viene para acá Viene para acá Viene para acá Sí, sí, lo sé, lo sé Ahí está Ponte Ay, que está sin maná, amiga Venga Venga Buena, buena Bueno, esto no se puede cargar Esto se puede, se puede, se puede cargar La gente Vamos a ver El tío siguiente es un trolazo Que no veas Vale Vale, voy a curarme Uf, mira, mira Este tío en el late va a pegar Como farmé En el late Pega, gente No veo al chimzao Venga Venga, no pasa nada, gente Se está reventando, eh La, la Venga Sin último no puedo hacer nada Venga, vamos, vamos, chavales Vale, tengo ya esto A ver Quiero ahora esto de aquí Venga Bueno, está bien, está bien El equipo enemigo ha matado al dragón Pero nosotros vamos bien Tienes que aguantar, chavales Y ya está Tengo la gloria justiciera, gente Tengo la gloria justiciera Y Vamos Vamos Y se quiere rendir, gente Ya Pero dale Vale Vale Venga Venga, venga No pasa nada No pasa nada Tengo TP, eh Vale Oh, gloria justiciera Y ulti Ha, 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 ha Ya está sola, ya está sola Bueno Venga, compi Venga Venga Tengo una fedeada De tres pares No vengas a por mí No vengas a por mí Sí No vengas a por mí No vengas a por mí No pas No vengas a por mí Cabe Tengo la Más Tengo la No, no, no La que estamos liando Qué fuerte está esto Madre mía, qué fuerte está Te la abuse De la muerte Podríamos tirar más cosas Pero me voy a ir a base Quiero La verdad que esto ha sido una bacana Voy a hacer esto Y nada gente Así como está muy fuerte Ya sabéis, cualquier cosa me lo dejas en los comentarios Y cosita y tal Pero es que me está encantando Estoy empezando a minear porque Eso Momander Fevalheimer Pues quiero hacerme otro Aparte de Jaime quiero jugar otro personaje mucho Entonces ¿Qué os parece si os gusta? ¿No os gusta? Ya me decís A mí es que me encanta O sea, como personaje troll En el aspecto Que eso Parece que lo vas a matar Pero no lo matas Y claro, esto es una bacana Hola Hola Jajajaja Ahí mismo este tío lo mato yo Si bien aquí Hola 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 Si Hola Mi Hola Hola ¿Vale? 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 ¡Venga aquí, Chino! ¡Vamos! ¡Venga! Ya me voy por aquí, me voy por aquí, están midiendo, creo Aunque tengo Fantasmal, tengo TP, ¿eh? En 4 segundos, o sea que... ¡Ja, ja, ja! Venga, recargamos las pociones ¡Ja, ja, ja! Vamos tirando dos pociones, gente ¡No quiero morir! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Brutal, gente! ¡Buf! Menos mal que tenemos la pasivita que nos va dando velocidad de movimiento Tengo ulti en 20 segundos, ¿eh? La podemos liar aquí ¡Ja, ja, ja! 5 segundos, ¿eh? Para ulti ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La feriada es real, gente ¡Qué buena ulti, loco! Se ha marcado, se ha marcado una buena ulti, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Buenísima, gente Vamos a hacer rotaciones aquí Vamos a empezar aquí a... No, no lo pares ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, buena Yo estoy a muy bajita de vida, ¿eh? No quiero... Venga Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, gente! ¡Qué bueno! Sí, ya está Se puede terminar, sí Yo creo que sí A la velocidad que yo me recupero No Quita esa pelota de mí ¡Ja, ja, ja! Me encanta, gente Es que sin eres troll, tío Es que no... Es un personaje que es así No me pidáis que no Que no lo juegue así, tío ¡Venga! 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 Me voy al top Me lo está haciendo una mujer o que te cagas De 1100, una torre Venga, vamos para allá Vale, vale, vale Aquí Te corro más que tú Ya está pasando, tío Aquí Quiero matarlo, quiero matarlo Quiero matarlo Te voy a perseguir hasta el fin de los días Vamos para allá Buenísima, gente Buenísima, Estefano Y eso que Estefano se nos ha quedado fegada Un buen ratito, gente Lo he dicho, espero que se guste toda la partida La runa se la dejo en la descripción Tengo que ir mejorando poco a poco A hacerme Singed Mine a tope Y nada, cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios Si os ha gustado el gameplay Si yo que sé, si tenéis una cosa, si tenéis otra Ya estáis Estefano que me está mandando Guasa, gente Lo he dicho, espero que os haya gustado Si os ha gustado, suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Hasta la próxima Adiós